En la Plaza del Mar va a tener lugar dentro de unos instantes la salida de los ciclistas que están participando en el Día del Pedal, que es hoy organizado por la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Marbella y dos clubes también de aquí de esta ciudad. Vamos a intentar hablar con algunos de los inscritos y también con Federico Valle o algún concejal que nos diga, que nos diga cómo está desarrollado todo este Día Deportivo, aquí con tantas bicicletas y tantos participantes que vienen familias enteras a participar de este día. Bueno, pues hoy en el Día del Pedal y las inscripciones hay muchísima gente, vemos también a nuestros concejales que están también muy deportistas este día y aquí, bueno, se acaba de escribir el señor Eloy. Hola, buenos días, pues sí, hoy, pues como no, un acto que los que somos de aquí, yo recuerdo hace muchísimos años cuando era pequeño, el Día del Pedal, esa ilusión de salir todos los niños con las bicicletas a pasear por nuestra ciudad y como no, pues se ha recuperado de la Delegación de Deporte en colaboración con las asociaciones del ciclismo de nuestra ciudad el Día del Pedal y bueno, aunque el día no está lo más propicio y puede ser que caiga alguna lluvia, pero aquí estamos todos dando el callo y como no, pues yo en este caso con mi niña y muchísima gente, esperemos que venga muchísima gente más y ha disfrutado de una ciudad como la nuestra y disfrutado de un día en bicicleta. Bueno, pues aquí todavía muy ocupado con las inscripciones, pero vamos a con Maricarme, que es la presidenta de uno de los clubes del ciclismo de aquí de Marbella y nos va a decir más o menos cuántos inscritos llevan hasta ahora. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues va muy bien, la verdad que ha venido gente desde primera hora, a las 9 de la mañana ya había gente haciendo cola para el tema de la camiseta y la inscripción y como ves, pues hay bastante movimiento, hay bastantes colaboradores y hay buen ambiente. ¿Unas 500 inscripciones? Por ahora van 500, sí, sí, y todavía hasta las 11 menos cuarto se pueden seguir inscribiendo. ¿Y el día que parece que va a llover? Estáis ahí, pero yo creo que al final vamos a tener suerte, sí. Que vaya bien, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, del Club Ciclismo de la Vereita, tenemos aquí a dos que van a participar también hoy, por supuesto, y bueno, que uno vestido y todo de pirata, ¿no? El pirata, el pirata, voy a presentar primero al pirata. El pirata es Jesús Ariza, le decimos el barba, y es el vocal de montaña de la Vereita. Y ahora me presento yo, si queréis, yo soy Juan Carlos Rodríguez, soy el presidente de la Vereita, ¿vale? Bueno, contar un poquito cómo habéis organizado todo esto, qué recorrido vaya a ser, bueno, todo un poquito así que nos informemos. Vale, pues nada, hemos organizado este evento, el Club La Vereita, junto con Bicibic, Marbella Bicibic, y el Ayuntamiento de Marbella, y el plan era recuperar la fiesta de la bicicleta, que hace 20 años que no se celebraba en nuestra ciudad, para fomentar el uso de la bici de una forma familiar, con la familia, agradable, pasándolo bien, respetando todo y animando a todo el mundo a que use la bicicleta, que es un medio sano y muy agradable de pasear por... ¿Por qué hay tanto tiempo que nos hacía algo tan bonito? Bueno, no lo entendemos, porque Marbella tiene una temperatura muy buena, es una ciudad muy bonita, y hemos estado luchando, llevamos varios años reivindicando esta fiesta, y bueno, por fin hoy lo hemos conseguido. Bueno, vamos a hablar aquí con el pirata, que son de los pocos bien disfrazados, hemos visto dos chicas, y a ti, o sea, hemos visto tres nada más, ¿por qué tan pocos se disfrazan? Bueno, todavía la verdad es que es un poquito temprano, la gente en los domingos es un poquito más remolona, pero yo pienso que va a haber más de una sorpresa, y veremos, veremos que alguno se va a llevar el premio casi, casi de calle. Bueno, ¿qué va a consistir ese premio? Bueno, en un principio, después de lo que es el recorrido, se van a hacer sorteos con una serie de premios, y así, a destacar, pues se van a sortear dos bicicletas. Entonces ya veremos a ver, al final, que decidimos, cuál es el regalo que se le asigna, pero en fin, lo importante es que venga cuanto más gente mejor, y que esto no se quede en este año nada más, sino que sigamos mucho más años, y en fin, que se desarrolle más. Bueno, parece que hoy el día se presenta un poquito lluvioso, ¿pensáis que va a respetar el tiempo, esta ilusión que tenéis todos los deportistas? Eso esperamos, están las nubes ahí amenazantes, a partir de las doce dan un poquito más de probabilidad, pero bueno, esperemos que haya suerte y que podamos hacer el paseo. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar con Sor Andrea y con la pirata Ana Belén, que bueno, han sido también valientes, han venido disfrazadas, de los pocos que hemos visto, aunque todavía falta una hora para que sale salida, y bueno, pues igual vienen muchos más, ¿no? O así, que haya menos que os ganéis el premio, ¿no? ¿Qué tal? Eso seguro, sí. Sí, la verdad, que si no viene nadie más, está el premio cantado ya, ¿no? Digo yo, vamos, no hay mucho que pensar. O sea, que te vas a llevar el botín. Por lo menos, si no viene ninguno de mis brumetillos, que se han quedado todos dormidos, creo yo que me lo llevaré, ¿no? Y hay dos posibilidades, ¿no? Sí, de todas maneras, lo importante es disfrutar de la ciudad y la bicicleta. Algo saludable, eso es lo importante. ¿Soy deportista? No, soy deportista 100%. 100%, 100%, no, digamos que al 80% más o menos. Alguna vez lo descuidamos, pero sí, cogemos la bici usualmente, la verdad, y pasemos por el paseo marítimo de Marbella, llegamos hasta Puerto Banu, volvemos, en fin. Bueno, pues nada, que haya suerte, ¿vale? Y que ganéis algún premio, que lo merecéis, ¿eh? Que venía muy simpática. Te voy a pasar bien. Gracias. Gracias. Bueno, hablamos ahora con Federico Valle de la Consejería de Deporte en la que ha organizado todo esto y, bueno, me gustaría que me contara un poquito cuál va a ser recorrido y todo, que hacía mucho tiempo que nos organizaba. Buenos días. Sí, pues, creemos que es más de 20 años, es un evento desde pequeño, vamos, yo lo hacía con mis hermanas, mi padre, salíamos, Paco Lorenzo, que yo me acuerdo que nos poníamos con esto, que era una cosa que era una cosa que era una cosa que se esperaba todos los años y éramos muchos los que queríamos resucitarlo y, bueno, y entre, gracias a los de, al Club de la Vereita y a la Asociación Vice Civic, entre todos, pues, y la ayuda de mucha gente, y, bueno, porque hay que dar la gracia también a las tiendas y a todos los patrocinadores, pues, hemos sacado adelante este evento que, bueno, como estáis viendo, que está siendo muy exitoso porque no deja de llegar gente, estamos a punto de salir y siguen llegando, familias completas, que es la idea de que sea un paseo en bici familiar. Y el recorrido, como tú me preguntabas, es todo lo que, todo lo que, salimos de aquí, de Plaza del Mar, subimos Ricardo Soriano desde el Pirulí hasta la zona del Mar Vecerte, que cogemos el paseo marítimo y vuelta aquí yo, y hasta llegar a aquí, que es el final de fiesta, y aquí habrán regalos, sorteos, y, bueno, a pasar un día divertido, sí, muchos premios. Yo creo que hay esta bicicleta, ¿no? Sí, ha habido tiendas que han regalado bicicletas para que se sorteen entre los participantes, y equipos de ciclistas con cascos, hay de todo. ¿No crees que se volverá a hacer años sucesivos ya? Yo creo que sí, vamos, esto, una cosa que funciona hay que repetirla, claro que sí. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Venga, gracias a vosotros. Venga, gracias a vosotros. Venga. 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 Carayito, carayito, carayito Carayito, carayito Carayito, carayito Carayito, carayito Carayito Am0 Carayito, carayito Despacito, despacito, despacito. Una vez uno, ¿vale? Vamos despacito. ¿Ha llegado eso o no? No, ha llegado una en su 44. Ya, me dio Rubén. Me ha engañado. ¿De ronda o no? Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Qué bien va, tío! Hay que entrenar más, hay que entrenar más. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Así pues! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Buen ritmo! ¡Este ritmo que tú llevas bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¿Tengo una gorita? ¡Vente! ¡Sí, aquí! ¡Ya, Pablo, tío! ¡Me llevo mucho de nada! ¡Mira! ¡Cablo, que te tienes un hijo en tu espacio, tengo! ¡Cablo, mira! ¡Tengo una mano! ¡Cablo! ¡Yo! ¡Mapi! 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 ¡Sí! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Sí, aquí! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Ah! ¡Qué maquillito! Un poquito más alegría. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Alberto Estáñito! ¡Vamos! ¡Vamos, Bruno de Vida! ¡Aprada! ¡También se me va a ANDRI! ¡No, no! ¡Muy bien, Ana! ¡Eres mi sobrita!